Berto, Berto, cuidado ¿Por fuera por donde? Déjame pasar Por la izquierda Esta es la escalera abajo ¿Viene aquí? Subiendo Vale, viene No, paso Por aquí paso, si por aquí estamos nosotros Estamos nosotros aquí Coño ¿Dónde? Aquí abajo, que lo mate ¿Otro, otro? ¿Alguien sabe dónde está la flayer de aquí? No Creo que aquí hay más gente Si, están los compis Mini 14 No Es aquí abajo, ¿no? Si, marico, ¿ustedes qué están haciendo? No 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 No